Dice, entre una madre y su hijo duermen un total de 17 horas de sueño de reparador. 17 horas. Si al tiempo que invierte la madre, al dormir, vamos a poner que la madre echa X. ¿Y el hijo cuánto echa? El hijo echa Y. Si al tiempo que invierte la madre, al dormir, le restamos dos horas. O sea, si a lo que la madre al dormir le restamos dos horas. Da como resultado la mitad de las horas que duerme el hijo. La mitad de las horas que duerme el hijo. Tengo una ecuación. La otra sale de que las horas que duerme la madre más que las duerme el hijo son 17. ¿Vale? Voy a quitar el denominador de aquí multiplicando todo por 2. 2X menos 4 igual a 2Y. X más Y igual a 17. La tengo pinchuita para despejar la X, por ejemplo. 17 menos Y. Y la sustituyo arriba. 2 por 17 menos Y. Más 4 igual a 2Y. 34 menos 2Y más 4 igual a 2Y. 38 igual a 4Y. Y igual a 38 partido 4 que es 9,5. Otra vez decimal y dirías tú, no, no sé qué. Puede dar decimal. Entonces, ¿y qué es el hijo? 9. Duerme 9,5 horas y la madre duerme. 17 menos 9,5. 7,5. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Te parece muy difícil o no? Uno así te va a caer. effet, eso se va a caer. ¿Qué es un machuco coje contigo o no? Pues, hazle a tierra a casa y es una culta. Si, hazle a casa-me. ¿Leorb peoplegrad pagas la misma forma. ¿Te parece muy difícil o no? Dj as analizar una altura.